Ojo que tenemos un juego en el que lo primero que tenemos es un premio Pues será por mi belleza porque ya me contarás por qué Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de que nos encontramos en un nuevo juego para teléfonos móviles o celulares Que seguramente prácticamente todo el mundo conoce Aunque seguramente muchos no lo hayáis jugado Estamos en Pull Him Out y digo que lo conocéis porque este juego nos lo hemos tragado en anuncios Hemos comido anuncios de este juego todos y más con papas, sin papas, con Kepchum, sin Kepchum, con alubias O sea una bestialidad de anuncios que tiene este juego y que bueno he decidido probar Y de hecho se me ha ocurrido una cosa si este vídeo lo reventáis a me gustas pero reventado en plan 20.000 por lo menos Hago una serie de juegos de móviles pero que son juegos que salen en anuncios Y los probamos y pinchamos en el anuncio y vemos si realmente son lo que anuncian Esa serie me da bastante miedo chavales Pero si reventáis el botoncito de me gustas lo hacemos Y bueno como bien he dicho chicos lo primero que tenemos que hacer es darle aquí y consigo un mapa Vale pensé que iba a ser dinero tío que triste ha sido un mapa Ay que feliz está el señor Yo quería dinero yo quería pasta Bueno tenemos aquí al paisano que está en el desierto y se ha quedado sin agua compañero Ahora habrá que ayudarle a conseguir agua no o que A ver una cueva una cueva Madre mía ya se ha quedado encerrada Ahora tenemos que ayudarle no me imagino Por cierto chicos me podéis poner en comentarios de que juegos son los anuncios que más os salen Vale para yo buscar anuncios de juegos y así traerlos a esta posible serie Vale nivel 1 y esto es fácil no directamente tenemos que hacer que caiga todo esto Vamos Y donde lo has metido compañero porque no tienes espacio para tanto eh Vale me acabo de tragar un anuncio aunque vosotros no lo habéis visto y ahora me dice que por 4 o sea por otro anuncio me dan por 4 de monedas Pues no compañero ya me trago un anuncio Vale nivel 2 tío es que esto es un juego anuncio total o sea cuánto Cuántas veces hemos visto estos anuncios Ah que se me cae Ah Ay no me mata Ah pensé que me iba a matar Cuidado 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 con el faraón Ayuda hay alguien dentro Ayuda hay aquí un diamante no en la parte de arriba Vale vamos a buscar el diamante chavales cargando Vale ojo ojo Ay la tío pero si esto es lo del anuncio tal cual eh Vale pillamos esto Ya está no Ole Bueno son fáciles de momento me imagino que luego sean más peligrosos no Y ahora podemos conseguir el skin del faraón viéndonos el anuncio Eh pues no 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 lo vamos a No Que le he dado que no hermano Que le he dado que no Vale el compañero vamos a llamarle Como le llamamos a este señor Tiene nombre en comentarios nombre para este señor Le voy a llamar Alfredo vale Alfredo estaba por aquí huyendo de la lava porque la lava estaba empezando a llegar Y ojo porque fijaos que no puedo porque me golpea esto aquí arriba Vale entonces pongo esto Se va a convertir en piedra Ahí estamos ya tenemos la pastuki Ahí está y Alfredo es feliz Y puede escaparse Alfredo Vamos Venga Alfredito vamos Aquí está el diamante chavales Vale con mucho cuidado chavales Con mucho cuidado Mira vamos a quitar esto Ahí está Ahora quitamos esto para que el agua convierta la lava en piedra Madre mía Como se nota que soy un experto minecraftiano Y ahora tenemos aquí lo guay que es el diamantito Vamos Alfredito Consigue tu diamante y tus oros también Bueno Alfredo ayudando aquí al chico o la chica que esté dentro Ahí falta otra cosa Madre mía cuántas cosas van a faltar para pasarnos esto Oye alguien sabe cuántos niveles tiene este tipo de juegos Porque claro estoy aquí en estos vídeos en esta serie traigo 20-25 niveles Pero lo mismo tiene 400 Si alguien lo sabe porfa que me lo ponga en comentarios vale Venga vamos a continuar con esto que quitamos esta piedra Ahí está madre mía Y si ahora quitamos esto Creo que perdemos los oros ¿no? A ver Avanza Pilla esto ¡No! ¿Oros? Ay sí, 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 sí Los tengo, los tengo, los tengo Cuidado con el zombie Vale es típico anuncio de juego para probar si realmente es así de trambólico ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno vamos a darle a cerrar Cuidado Alfredo que te pilla la piedra Vale la piedra se ha quedado ahí Ok tenemos Atención Esto para matar al zombie ¿no? Ahí está quemadito Tenemos ahora esto para quitar el agua Madre mía que calidad más grande Tenemos ahora esto para las piedras preciosas y los oros Y ya está Oye Que soy un genio chavales Ojo Mirando que pone aquí Tú eres más inteligente que el 74% de los usuarios Atención que el 26% es más idiota que yo ¿o qué? No puede ser esto O sea que solamente es el nivel 6 o 7 Bueno Alfredín vamos a continuar entonces Y ahora que tenemos Uhhh espérate 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 Tenemos esto por aquí A ver si se va a complicar ¿eh? Tenemos esto por aquí Esto por aquí ¿Y ahora cómo paso yo hermano? Ay la cosa esta que tenemos que Sí Sí ¡Ole Alfredín! Que puede saltar Y tenemos la varita mágica Mira 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 Que le dice que soy más inteligente que el 82% ¡Hala! A este paso voy a ser el más inteligente del mundo Vale vamos a ver si ya tenemos aquí La señora está acabando Chavales que me acaba de dar un besito Que me acaba de dar un besito Y se ha puesto todo emocionado Alfredín Alfredín relaja ¿eh? Alfredo relaja en comentarios ¡Vamos! Bueno por aquí me están diciendo Que hay un museo De los trofeos Que voy consiguiendo Eh lleva un rato pasando Madre mía O sea este juego es inmenso Mira chavales Hay muchísimas cosas Vamos a por el siguiente nivel Alfredín ¿qué te pasa? ¿Qué haces en casa con la mochila hijo? ¿Qué es eso? ¿Quién se ha tirado un cuesquete? ¿Esto es un pedete o qué es esto? Vale eh ¡Ojo que es el virus! ¡Mirad! La chica más la mascarilla Igual a no sé qué No sé qué era Se me ha olvidado Ojo ojo Mira 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 Vale ojo que esto Esto está complicado Tenemos ahora Vale el fuego La instintura apaga el fuego Y puedo conseguir la mascarilla O no espérate La mascarilla por aquí Vale Yo agarro la mascarilla así Me imagino Me la pongo Por lo tanto ahora Supuestamente con la mascarilla Ya puedo bajar aquí Y escapo ¿no? Ahí estamos Sí señor Protección antes que nada Bueno chicos Mientras nos tragamos la pantalla de carga Y Alfredín está corriendo por aquí Hasta el siguiente nivel Recordar es muy importante Que para más videitos De esta serie Y para una posible serie De juegos de publicidad En el canal Liquecito a tope No se os olvide dejar Esa manita arriba Y creo que no lo he dicho Pero recordadlo Que la única manera Que tenéis de uniros a la familia De los robichuelos Es dándole al botoncito De suscribirte Suscríbete si has llegado nuevo Y así estarás al tanto Y así estarás al tanto de los vídeos Sobre todo Si activas la campanita Y dicho esto Vamos a ir con cuidado Porque estoy viendo El agua con la electricidad No es buena Espérate Si bajo esto Se convierte en jabón ¡Son burbujitas! ¡Me encanta! Vale Ahora ya puedo hacer esto ¿No? Entonces ¿Vale? Supuestamente Me había pegado un trompazo Increíble ¿Verdad? Ay, 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 ay Espera A ver ¿Tiramos esto? Ay, ay, ay Tengo miedo Tengo miedo Alfredín Alfredín Cuidado Alfredín ¡Sí! ¿Y el jabón? ¡El jabón lo doy patadas Y me da lo mismo! Vale Ahora necesitamos el pasaporte Para poder viajar Vale Entonces Empezamos con ¿Se puede hacer esto? Bajarlo así ¡No! Así sí se puede Pensé que se iba a caer todo Vale Hemos ya completado Lo que es el agua Lo hemos transformado en espumita Y ahora tiramos así Y ya está ¿No? Es así de fácil ¡Sí! Alfredín Está contento Vale Tiene pinta de que hay alguien ¿Qué hace aquí dentro esta persona? ¿Que es la chica otra vez o qué? ¿Vamos a ayudarla? No lo sé Cuidado con el perro Cuidado con el perro Vale Espérate Tenemos esto por aquí ¿Vale? Tenemos el chuletín El chuletón este ahí Vale Cometelo ¿Vale? Ya estás feliz ya No tienes hambre ¡Perrito! ¡Perrito! Madre mía Perrito Espérate Sigue comiendo el perro Vale Y ahora nos mata el perro No, no, no mata Vale Me llevo la pasta Vale Y me puedo pirar ¿No? Vale Cuidado No pises al perro Alfredito Cuidado con el perro Vale Ha tenido cuidado Alfredín Venga Continuamos con las aventuras De Alfredín ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿El perro ha vuelto a aparecer? Hoy voy a la leche Espérate 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 Hay que cerrar la ventana De alguna manera ¿No? A ver Vamos a tirar la cosa esta Vale Bien Ahora Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Claro Es que el dinero El problema es que se va a volar ¿No? Si ahora le doy aquí Vamos a sacar al perrete aquí Ahí está Ya no hay No hay contaminación Ahí está Claro Y el dinero se me pierde ¿No? Si hago así Se va por la ventana Ah, no No le afecta Y le hemos dado con la puerta a la chica ¿No? La chica estaba ahí esperando Y le hemos dado un mamporro con la puerta Madre mía Con las pantallas de carga Una visita en el museo No, quiero que el perrete este Venga a mi museo Bueno, a ver A ver con la copa Pero la chica esta no tiene mascarilla A ver Vamos a ver Alfredín Necesitamos Ah, la mascarilla para la chica Está aquí Vale, vale, vale Espérate, espérate Primero apagamos el fuego Bien Ahora Lanzamos la mascarilla para abajo Que no se nos vuele, por favor Entonces, ahora La mascarilla daría igual, ¿no? No sé ¡Ah! ¡No! Ah, pues sí No hay problema Casi la pierdo Vale, ya podemos agarrar la mascarilla Chavales, pensé que iba a perder la mascarilla Por la corriente Ojo, ojo, ojo Que este skin me mola Mirad Es Alfredo Golfista Por favor Me voy a tragar el anuncio de 30 segundos Por lo menos, ¿verdad? Y tenemos el Alfredo Golfista Oh, oh, oh Vale, ya tienen los dos la mascarilla Ojo, que nos roban ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corred, corred Ahora creo que lo que teníamos que hacer Es llegar hasta la... El aeropuerto, ¿no? Venga, vamos a poner aquí la infección Para el señor este Ya está, y ya estaría, ¿no? Porque ahora consigo esto Abro aquí Y me llevo los oros Y ya está Vale, hay que cargarse a los ladronzuelos, chavales Espérate un momento Porque... ¿Y si hago que esto se caiga todo? ¡No! ¡No se han muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se electrocutan! Ya está, ¿no? ¡Bien! Pensé que no lo había hecho bien Ojo, que me dice que ya soy más inteligente Que el 91% de los usuarios, chavales Que es que me lo voy a pasar Vale, eh... Con cuidadito, chavales Necesitamos esto por aquí Esto por aquí Realmente es fácil el juego, ¿no? Ya se lo come el perrete Podemos abrir aquí Podemos abrir aquí Y ya estaría ¡Venga, venga, va, va, vamos, vamos, vamos Alfredín, ya ha llegado el aeropuerto Están llegando ¿Eso era el avión? ¿En serio? Madre mía Se quema el avión Cuidado, chaval Cuidado, chaval Continuará ¿Cómo que continuará? ¡Alfredín, estás bien! ¡Alfredín, por favor! ¡Deja de cargar! ¿Qué? ¿Aceptar bonus? ¡No quiero bonus! ¡Quiero saber qué ha pasado con la historia, hermano! Chavales, esto no puede quedar así No puede quedar así Quiero saber qué ocurre Quiero saber qué ocurre con Alfredito ¡Ah, que está en el agua! ¿Y la novia, la mujer, la señora, la chica? No se habrá muerto, ¿no? Ahí va la leche Para hacer fuego Necesito hierbita Necesito cerilla Y necesito madera Y se mete ahí directamente en la cueva Con la señal de peligro Madre mía, Alfredín Estás que no puedes con la vida, ¿eh? Vale, entonces tenemos que tener mucho cuidado Esto por aquí, ¿vale? Eh, esto por aquí Y esto por aquí, ¿no? Y ya estaría A ver ¡Ahí, hay una moneda! ¡Ahí una moneda! ¡Que se me escapó la monedita esta! ¡Corre, Alfredín! ¡Agarra esta monedita! No puede, Alfredo No puede agarrar esa No puede Bueno, pues chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí Después de... Casi 20 niveles Me parece que he jugado Si queréis que lo traiga más veces Pues me lo podéis poner en comentarios Y ya sabéis Es el likecito No se os olvide Like a tope para más vídeos como este en el canal Para más vídeos de esta serie Y para más vídeos De esta temática de juegos de publicidad Recordad que si habéis llegado un nuevo suscribir Para no perderos ningún vídeo más Todo lo que os he preguntado Abajo en comentarios Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!